Música Estudié esta profesión Yo me fui a vivir a España, ya estudié hostelería, estudié cocina, vivía ya siete años Siempre estuve vinculado al gremio Y pues ya tenía muy claro la idea de que iba a montar un restaurante No tenía clara la idea de cómo iba a ser y todo esto Y hacia dónde me iba a enfocar Pero sí tenía muy claro que yo quería pues Tener un restaurante, servir comida, dar un servicio personalizado a la gente Y pues esta fue básicamente la idea de cómo nace todo esto Bueno, yo vivía, cuando yo tenía 20 años o así vivía en Boston Estudiaba allá empresariales Y no estaba muy contento con mi profesión Porque pues siempre me ha gustado un poco la parte artística Las cosas, ¿no? Entonces yo salía a comer allá a restaurantes y eso Y veía cómo servían en restaurantes y todo esto Entonces yo creo que ahí fue donde empezó un poco todo A mí me gusta atender mucho a la clientela A veces cuando me enchufo un poco pues salgo y atiendo Y estoy muy pendiente de la clientela Y pues me gustan ambas cosas Me gusta la sala, me gusta el trato con el cliente Me gusta la cocina Cocino de vez en cuando No te puedo decir que cocino siempre Cocino más los domingos cuando voy a la finca con mi padre Que cuando estoy aquí en el restaurante Pero lo que son platos nuevos y eso Pues sí, los cocino El primer año me tocó cocinar bastante Estar muy pendiente de la cocina y eso Pero con el tiempo la he ido soltando Se manejan dos temperaturas En cocina y en sala En cocina es un calor tremendo Y aquí hace un frío Entonces es muy complicado estar en los dos sitios Entonces He cedido el tema de la cocina a mis cocineros Pero nunca me olvido de la cocina O sea, siempre vuelvo y estoy pendiente Y de vez en cuando cocinamos y eso Platos nuevos Pero el servicio como tal Se lo dejo a los chicos en la cocina Sí, empecé en el tema de la cocina Empecé lavando platos Pues empecé como ayudante de cocina Pero sin darme cuenta Pues me empecieron a meter a lavar platos Y bueno, sí, pues Creo que ha sido parte de mi formación Y es algo que siempre le he escuchado A la gente mayor Que uno tiene que empezar desde abajo Y por casualidades de la vida A mí me tocó empezar también desde abajo Y la verdad es que estoy muy agradecido Yo creo que eso para mí ha sido formación Yo hoy en día Yo creo que después de eso Uno no se le arruga nada Como dicen por ahí Bueno, tenemos una carta muy amplia Y un restaurante muy completo Antes era un restaurante Como digo yo Y me gusta llamarlo más una empresa Porque hemos logrado pues Hacer un equipo de trabajo Y hemos logrado estructurar bien el negocio Servimos desde múltiples entradas frías A entradas calientes Arroces Pastas Carnes Pescados Entonces Es un restaurante muy completo Y pues Las personas cuando vienen aquí Saben que tienen pues Una variedad Y que pues Se pueden inclinar por una cosa O por la otra Eso es lo que hemos querido lograr Entendemos que la ciudad pues No son muchos los sitios que ofrecen Pues una buena comida Entonces Pues lo que nosotros ofrecemos Lo que tratamos es De diversificar un poco la oferta Para que cuando la gente diga Bueno, queremos salir ¿Dónde vamos a comer? Pues bueno Pues el seller pues Tiene varias opciones Entonces Es importante hacer esto En una ciudad como Barranquilla Que está creciendo Y esto Y que apenas la gente Pues empieza pues A tomar un gusto Por la buena mesa Pero Sí O sea Dentro de las pastas Por ejemplo Tratamos de fusionar un poco Con productos franceses El foie gras Por ejemplo Tenemos unas pastas rellenas De peras caramelizadas Con queso azul En salsa de foie gras Pero entonces Se trata un poco De 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 hacer pruebas Y esto Y de que finalmente Pues el objetivo Pues se cumpla Y sea que tengamos Un buen plato en la mesa ¿No? Los pinos Los que se consiguen En la ciudad Desafortunadamente Pues todavía No conseguimos Muchos productos aquí Pero bueno Cada día es más Cada día tenemos Una mejor oferta Pero Aquí Nos inclinamos mucho Por los vinos argentinos Que son los que Tienen una mejor relación Calidad-precio Con los chilenos Los españoles también Porque el restaurante Pues tiene una Influencia española Lógica ¿No? Entonces Manejamos un poco De españoles Argentinos Y chilenos Yo creo que ahí Ese es el fuerte nuestro Igual la carta No es una carta Muy amplia Antes teníamos Una oferta muy amplia De vinos Pero Pero hemos Preferido Recortarla Y Tener Pocos vinos Pero buenos Bueno El tema del montaje De la mesa Como tal No tratamos De Pues no queremos Pues si La idea es que Es un restaurante De mantel Es un restaurante Elegante Pero no nos Inclinamos tanto Por tener Tres tenedores Tres cuchillos Tres copas Que si la mesa Perfectamente montada No Tenemos un plato Pando pequeño Montado en la mesa Con dos cubiertos Dos tenedores Dos cuchillos Y luego una copa Es un montaje La verdad Pues Sencillo Descomplicado No nos gusta Complicarnos Tanto en esa parte Lo tenemos Desde hace ya Que si que al principio Y nada Son Los chipirones Son mini calamares Entonces este es el cuerpecito Lo que podemos ver aquí Y Aquí luego tenemos Las cabecitas Con los tentáculos Aquí se le pueden ver Los ojos Y todo O sea Prácticamente Tiramos el producto Completo La cebolla caramelizada Esto Nada Cebolla caramelizada Entonces básicamente Bueno Venga Nos vamos aquí A fuego lento Cortas la cebolla Juliana Y la pones a reducir Hasta que suelte Todo el agua Luego le agregas Vino blanco Y azúcar Temperatura Bastante alta Entonces Nada La sartén Aceite Y un poquito De sal Entonces Lo que vamos a hacer Es saltearlo Un poco Luego El otro ingrediente Que lleva Es este arroz Que es al culo Le vamos a poner Un poquito De cebolla Caramelizada Caramelizada Le volvemos un poquito Para que la cebollita Pues Ya estamos De cebolla 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 De cebolla